Bueno, sin duda una honda tristeza invade a todas las comunistas y los comunistas en el día de hoy por la partida del compañero Guillermo de Hierro. Guillermo transitó siempre, desde muy joven, desde un adolescente, por la senda del compromiso absoluto con las luchas de las clases más desposeídas de nuestro país. Estuvo siempre en las luchas justas y nobles de nuestra patria. Guillermo, además de ser un luchador inclaudicable, fue una víctima del terrorismo de Estado, sufrió la tortura en el ACA, en la Academia de la Guerra de la Fuerza Aérea, pasó por campos de concentración y quedó en un Estado, en los primeros días de su prisión, casi agónico. Liberado de esta prisión política y tortura, nos dudó un instante en sumarse a la resistencia antidictatorial, con coraje, con valentía, con sentido de unidad. Honor y gloria siempre al compañero Guillermo de Hierro, que nos enseñó una vez más que el Partido Comunista no termina en una persona, pero al mismo tiempo hace a esa persona ser permanente y un legado de toda la vida. Honor y gloria, compañero.